Aquí, aquí 77, aquí andamos pendientes cubriendo la zona Ah que bien jefe, 10-4 Sé que la muerte es de hueso, pero yo no la he mirado Aunque sé que anda conmigo, siempre la cargo a mi lado Mi vida es bomba de tiempo, porque ando en el contrabando En toditita la sierra, hay muchas pistas secretas Donde levanto las cargas, que llevo pa' la frontera Mi senda el 206, ay que bonito se eleva Cuando diviso al boludo, elevo más mi avioneta Ellos no suben tan alto, porque si no se va a renar Así yo aviento batazos, directos para agua prieta Amigos tengo por puños, mujeres ya ni se digan De artista no me mantengo, por eso ando en la movida Los billetes son bonitos, para disfrutar la vida Mi nombre no se los digo, porque ni yo lo conozco Nada más voy a decirles, que el togo y llevo de enfodo No me arrugo en las alturas, ni en los retenes tampoco Cuando diviso al boludo, elevo más mi avioneta Ellos no suben tan alto, porque si no se va a renar Así yo aviento batazos, directos para agua prieta No me arrugo en las alturas, ni en los retenes tampoco No me arrugo en las alturas, ni en los retenes que irá No me arrugo en las alturas, ni en los retenes que irá